¡Suscríbete al canal! Y cómo expresar lo que me hicieron, se los juro Es que es otro nivel de lechosidad lo que tenía esa gente Y al decir lechosidad me refiero a suerte, ¿sí? O sea, digamos que aquí en México se dice, no mames, ¿qué leche tienes? O sea, es como decir, ¿qué suerte tienes? No sé cómo lo conozcan en otros países, pero por lo menos aquí en México así se le puede decir a veces Dependiendo también del contexto y de la persona Obviamente no van a ver un señor de 60 años diciendo, oye, tienes mucha leche, güey, o sea, no mames Obvio no, pero bueno, así les digo yo Leche es suerte, ¿ok? Para que se entienda el léxico de lo que les estoy intentando decir Entonces, en ese pinche gameplay, esos cabrones tenían una leche impresionante, ¿sí? Es decir, siempre me aparecían por la espalda o por un lateral Nunca los veía, o sea, cuando venía a darme cuenta ya estaba muerto Eso es todo lo que sabía, ¿sí? Lo único que sabía era que me dispararon y me mataron Luego, yo les disparaba por la espalda Y por más que les intentaba dar en la cabeza, no Pinche lomo de jorobado de Notre Dame que tenían esos cabrones No dejaban que la puerca bala pasara por la cabeza Pero bueno, espero que me vaya mucho mejor aquí en este gameplay de SWAT de Halo 5 Así que acompáñenme a ver qué tal me va Vamos, come on Vamos todos allá Manos a la obra En una sola maniobra Equipo rojo, venga, señorichos SWAT de pistolitas mamalonsuki, señorichos Así que vamos a ver qué tal me va en ese desmadre A la madre Empezar tiene mucho volumen Hay que bajarle un poco de huevos porque me estaba quedando sordo, güey O sea, no justifico que eso haya sido la razón de que me hayan matado, ¿verdad? Pero quizá tuvo algo que ver, güey No sé, güey O sea, como que sí me desconcentró tanto volumen Es que era un exceso, era un abuso de volumen, se los juro El problema de este pedo es que ¡A la mierda! Me están disparando, güey ¡Ah! Si era el volumen ¡Ah! ¡Ah! ¡Triple! Ahora vamos a subirle un poco porque ya estaba muy bajo, güey ¡Ay, pinche rameco! No tan te gusta, güey Ninguna pinche verga tembona diría por ahí, güey ¡Madre mía! Le disparé, pero no salió el tiro O sea, solo salió uno de los dos tiros que le traté de dar Pero bueno, mi pedo ¡Ay! Tronó como palomita ese pedo, ¿eh? ¡Ah! ¡Te mamaste! ¡Te mamaste! Y me quedaban suficientes balas, güey O sea, la neta, cuando desperdicie solo dos o una, güey O tres, quizás No voy a recargar, güey En serio En serio que ese cabrón no tenía por qué matarme Ahí está, una No recargo, güey O sea, la neta, la neta Ese cabrón no tenía por qué matarme, güey O sea, esa muerte fue injustificada e innecesaria También esta Si yo ya iba para allá No sé qué verga busqué por atrás Lleva la chingada ¡Carajo! Mis decisiones que tomo De veras que me... ¡A la mierda! ¡Yii! ¿Cómo me disparó tan rápido? ¡No! Miren, no dispara tan rápido esto No se mame O me dispararon entre varios O qué pedo, güey Pero eso era una metralleta, güey Eso no Ey, acá había alguien ¡Vámonos! Palomita Reventó el chamaco Bueno, como les digo Eso no es normal, güey Me dispararon a una velocidad Impresionante Impresionante Pero eso era una metralleta Eso no era... Era una pistolita de suave ¡Hijo de...! ¡No mames! No, es lo que les digo Cuando alguien está lleno de leche Está lleno de leche, güey O sea Un tiro limpio La leche La leche en este juego vale más que la habilidad Ya me di cuenta Ya me di cuenta Y aquí no importa qué tan bueno seas Si tienes leche hasta en el culo, güey Vas a ganar ¿Eh? ¡No mames! Una milésima de segundo Fue todo lo que necesitó este chamaco para matarme No, 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 no No sé qué me está pasando, güey No sé si es el cansancio de tantas mamadas Que me están pasando en la vida, güey Al mismo tiempo O qué chingado, güey Pero hay algo Hay algo que me está Me está perjudicando Y no me deja matar A como mataba antes en SWAT, güey O sea O sea Estamos Estamos conscientes De que SWAT Es la mejor Digamos El mejor Modo de juego para mí, güey ¿Sí? O sea Es el que mejor juego Y sin embargo Me están Me están penetrando Todo Como todo Hasta la jugular Miren Voy en segundo lugar No mames Es que el otro cabrón Lleva 17, cabrón O sea O el matchmaking Está de la chingada Y me está metiendo Con puros dioses intergalácticos De la NASA O algo, güey Algo, algo Algo pedo Algún pedo hay aquí Algún pedo ahí Bien atravesado Entonces, madre Le di, eh Le había dado el primer tiro Para que me matara Estaba cabrón Ah, no mames Y la asistencia Bien, gracias ¿No? Chingón El vato lo mató solito Yo no sé cómo Madre es que me matan De esa forma, güey O sea No, no, no Entiendo cómo es que me matan Así, por la espalda De esa manera ¿Dónde están, hijos de...? Acá hay uno Ah, carajo No hay salida por ahí Creo que también me falta Conocer un poco más Los mapas, eh La mierda A este compadre Le dispararon Bien cabrón, eh No mames Super derrota Premium Magna Y Diesel A la chingada No mames O sea, tenía tiempo Que no perdí una partida De su AD Pero es que miren esto 23 El maldito vago asqueroso, güey Es un vago Es un vago asqueroso Pero bueno No me voy a quedar así Tengo que ganar Y tengo que quedar En primer lugar Claro que sí Así que vamos a intentarlo En otra pinche partida O me corto un puto huevo Mentira Definitivamente estoy decepcionado De la vida, eh O sea, en serio Es increíble Que en donde yo pensé, güey En donde yo confiaba en mí A tope O sea, todo lo que daba Yo confiaba en mí Confiaba en que era Era el puto amo De esta chingadera Muérete Muérete ¡Coño! Oye, ¿cuántos balazos Le di, ve? ¡No mames! No, eso no es normal, güey Oye, ¿cómo le disparé, cabrón? No, con razón ganan Esa verga es trampa ¿Ve? No, o sea, ya Yo ya no confío en esto, güey ¡No mames! ¿Ven? Si es que Ya sé que no le di en la cabeza Quizá en todo lo que ustedes quieran Pero no ¡Mamen, güey! ¡No mamen! En serio ¿Esa mamada qué? A la verga, güey Habían Habían demasiados cabrones ahí Pude haber hecho Cagado de risa A mi maldito muertacular O una pinche lluvia De la verga O de De forno y leche A la chingada Pero no No, tenía que Tenía que enfrentarme Con San Inmortalín San Inmortalín Tenía que estar presente Como todo un buen San Inmortalín De la NASA Su verga, madre, coño A venir a quitarme Mi superracha master Que nunca en mi vida Voy a volver a poder conseguir En la historia De la historia De las humanidades ¡Ah, la madre! Si no es Chana es Juana Pero alguien tiene que bailar La cubana, carajo Los maos, bitch Ok Voy por entendido Que nadie se va a asomar Por ahí Así que Vamos por acá ¡No mames! Deja de correr, imbécil Se apreté el análogo Para que dejara de correr ¡Ah, no! Pues a la chingada ¿Eh? ¿Ven cómo sí? ¿Ven cómo sí? Pero no Este verga siguió Saltó corriendo Saltó corriendo A ver Voy a dejar de correr Ah, me lo mató Ese imbécil Ah, no, no Es que no puede ser posible, güey De verdad, de verdad ¡Oh, mames! Es el mismo de siempre, güey ¿Ve? Es el mismo puto de siempre El inmortal Bueno, creo que ha de ser el inmortal Realmente Ni el nombre vi, güey Yo nada más Vi Que le disparé Como un enfermo a alguien Ah, vaya Vaya, güey Hasta que maté al inmortal Ya si con eso no se moría No mames O sea, la neta No mames Ya si con eso no se moría Puta Mejor desinstalo el juego, güey ¿Para qué juego, verdad? No mames La neta Pasa de riata El pinche juego, güey Su verga, cabrón Jamás Yo creo que jamás Me había alterado tanto en SWAT Pero es que en serio Ustedes lo vieron, güey O sea, ¿cómo le disparé? Fueron Fueron fácil Fácil Pero facilísimo Fueron como unas Seis balas, güey Fácil lo que le di Y sí Las seis fueron O en el pecho O en las piernas O en otro lado Que no fuera la cabeza Lo admito No fueron en la cabeza Ok Pero Dios Fueron seis balas, cabrón Con seis balas Con seis balas No mamen Oye Con seis balas Claro que se mueren Hagan la prueba Y verán O sea No es exageración mía Ni estoy mintiendo Ni nada Es que irramé Que vales verga No, güey Es neta Pinche neta Este desmadre, cabrón Por aquí hay violencia Ah, la mierda ¿Eh? Otro inmortalismo ¿A dónde, papá? Solo hay lugar Para un rey En este pedo Madre Aunque tengas Un amigo inmortal Soy el rey De esta mamada Chingao Más ando Ando de bajada Ahorita Ando en curva La chingada De tanto pinche Estrés Y de las mamadas Que me suceden Carajo Vamos a quitarlo rápido De aquí, güey Porque a su puta madre Ah, bueno Por lo menos Nos morimos los dos, güey Para empezar La neta No le di en la cabeza Yo lo vi Yo lo vi No le di en la cabeza, güey Lo admito Ah, su puta madre No, qué horrible puntería, güey O sea No sé qué pedo, eh No sé qué pedo La neta No sé qué pedo, güey No entiendo No entiendo Mi puntería Tan explicable Tan inexplicable Perdón Eh, ahí como Eh, como todo un rey Como todo un dios del Olimpo, güey O sea, es lo que les digo Como todo un dios del Olimpo Pero hay cabrones Que no Simplemente Como que la mira Me la mueven, güey O sea, me mueven la mira Así No sé No sé qué madre hacen, güey La neta No sé qué madre No sé qué pasa, güey Pero soy El puto amo De esta mamada Quedé en segundo lugar Ah, la verga Es más amo que yo, güey Es más amo que yo Pero sin duda alguna Se la recontra Ultra Mega Archimamó Al güey Que no pude matar al principio De verdad De verdad, güey De verdad Que se la remamó Lo bueno es que quedó grabado Para que todo el puto mundo Se entere Pero bueno Espero que hayan disfrutado De este desmadre, señores Y fue así Recuerden apoyarlo con su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden que abajo En la descripción Están los links Perdón De mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rami Cadenas Ya saben que esto Es Halo 5 Y nos vemos Hasta la próxima Chao